el tren metropolitano pasando por el edificio de vikingo vean ustedes amigos el edificio de vikingo y el tren que hace su aproximación ahí nos hace nos hace unos guiños con la luz y vamos a ver al parecer es una conductora si efectivamente es una mujer la que está conduciendo en quillacoyo vamos a ingresar por donde ingresamos el vikingo por donde ingresamos por esta puerta vale ahí está el tranvía en gota pachi el tren metropolitano en cochapache hemos pagado ya el pasaje cuánto cuesta el pasaje vikingo de aquí desde el edificio hasta que te acoya tres bolivianos cuatro bolivianos nos vamos a acercar un poquito hacia adelante para hacer unas tomas del recorrido que tiene el tren metropolitano muy buenas tardes vamos a conversar con usted venga a ser por acá para bolivianos por el mundo qué tiempo de recorrido tiene desde cochabamba hasta quillacoyo el servicio del tren metropolitano cuántos minutos y cuántas paradas aproximadamente se realizan 14 14 paradas en 35 minutos los precios varían según las paradas de estación a estación cuatro bolivianos y ustedes están cobrando ahora no posteriormente será digital me imagino no como te compras y ya van a funcionar las máquinas para que puedan comprar el poder bueno cuántos cobradores tenemos acá uno contigo no son tres cobradores cobradores dos cobradores son y uno que verifica que todos tengan boleto y si no tienen boleto multa bueno veo que la señora que está conduciendo es una que es una dama no vamos a acercarnos ahí como se llama la señora doña daniela muy bien muchas gracias saluda tu nombre y tu saludo a bolivianos por el mundo jose antonio y un saludo a bolivianos por el mundo un bien hermoso venganos a visitar en la ya está muy bien jose antonio gracias daniela daniela la conductora ahí están los pasajeros contentos con el viaje esto es mucha cosa para cochabamba no verdad se disfruta verdad están viajando como en suiza en suiza son así los tranvías se conecta a alemania francia a cualquier lugar y orgullosísimos de que acá en cochabamba haya este servicio buenas tardes ahí vemos a la conductora que es daniela y estamos en la parada de la avenida ferroviaria ya prontos a arribar a la estación central de quillacoyo estamos en la estación central de trenes de quillacoyo ahí para que se ubiquen al fondo siguiendo 13 kilómetros la ya está cochabamba y estamos en en el parque de las sirenas la estación de trenes con vikingo y una gran sorpresa una grata sorpresa vikingo muchas gracias pues victor hugo por mostrarnos también lo que hay en suiza pero aquí te digo en cochabamba hay una particularidad aquí está nuestro lado daniela que es de entre 11 operadores que tiene el tren metropolitano en cochabamba sólo una mujer opera este tren no te presenta y los presenta a todos también para que a los bolivianos en el mundo tengan las muestras y le conozco claro que sí que orgullo daniela dame la mano mucho gusto te felicito te felicito realmente porque eres un ejemplo seguramente que muchas van a seguir en la ya está en el país cómo estás muy bien muchas gracias bueno le presento soy daniela gutiérrez soy conductora del tren metropolitano de cochabamba de bolivia y bueno los invito no a pasar a conocer y a optar por un nuevo medio de transporte que tenemos bueno en una oportunidad ya nos hemos comprometido tú nos vas a mostrar cómo es un día laboral tuyo desde que sales de casa haces tu trabajo en el tranvía y todo aquello pero de momento vamos un poquito hacia 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 el tranvía ya que cuánto tiempo todavía tenemos para salir a cochabamba salimos en punto como en suiza aquí son las 5 menos 12 minutos a qué hora vas a salir en 12 minutos y cuánto tiempo te lleva el conducir hasta allá que tiempo de viaje 35 minutos hacemos conocer el interior brevemente bueno encontramos lo que son las cabinas del tren ya ambas direcciones a la otra parte también se conduce verdad correcto las pantallas acá también las pantallas que nos van indicando en qué lugar estamos verdad correcto donde también nos van indicando cada parada en qué tiempo vamos a ir llegando y también muy importante la seguridad no claro tenemos los extintores exactamente tenemos sectores también que son para las sillas de ruedas para la gente impedida claro que sí como pueden observar de más cerca tenemos nuestras pantallas en las que nos van indicando no en qué parada estamos en qué tiempo vamos a llegar hay parada en cotapachi piñami y san antonio la final verdad muchas gracias daniela por conversar con bolivianos por el mundo y estaremos en una próxima oportunidad saluda a la gente que tú gustes y desees en todo el mundo claro muchísimas gracias victor hubo y bueno un saludo no a toda la gente y a todos los que ven bolivianos por el mundo un gusto conocerlos un gusto saludarlos a todos gracias chao nos vemos buen viaje la verdad que tú has visto que tiene aire acondicionado tiene wifi tiene puerto usd tiene para cargar un cargador limpio aquí no se comen no se tiran bolsas fresco el ambiente es bueno se respira aire bueno como tiene que ser ojalá que esto se cuide se conserven claro que sí está a la altura de países como suiza como tú lo has comentado claro que sí ahí está tu coche ahí está tu coche el eléctrico y vamos a pasar por el edificio que se llama jardines de sirio jardines de sirio ahí en instante simplemente lo vamos a poder ver 543210 ahí está el edificio de 11 pisos de nuestro amigo vikingo jardines del sirio el tren pasa por la puerta vean ustedes a unos minutos simplemente caminando y ahí está una belleza es decir el que compra la casa del departamento ahí le ha dado en el en el clavo no es como yo he dicho no está comprometido con el medio aquí todavía se vive en contacto pleno con la naturaleza con los animales y con esta maravilla que nos regala todavía dios verdad vikingo y a toda la población ya volvíanse en el mundo decirles que en cochabamba más de 200 mil litros al día se ordeñan y se entregan a la planta industrializada leche para que llegue a la mesa de todas las personas en cochabamba y plan y la señora y está ordeñando no avarizán que lecheta y señora buenas tardes a ver te vamos a firmar un poquito cómo es tu trabajo hoy has terminado a ver ahí está vikingo en quechua esa me gusta según tantas han como agiladas más o menos como 10 8 litros 9 litros cada vaquita cuántos litros más o menos da 8 litros y esto se va a la pil a la pil está pagando bien la pil el centro de acopio se llevan al centro de acopio así es que hay un centro de acopio cerca nomás y ahí entregan esta es la hora del ordeño siempre y por qué es esta la hora del ordeño perfecto ahí está a los centros de acopio y la la vaquita su alimento le va a dar para que esté tranquila me imagino pues no que se vean ustedes vean ustedes el trabajo que realiza doña y más tiki doña marta maría la vaca maría y su dueña doña marta ella le tiene que amarrar los pies como ustedes están viendo para que esté que te cita la vaca y luego va a proceder obviamente a ordeñar y allí está la estación de piñami del tren de piñami estamos en la zona de piñami esto obviamente pertenece a quillacoyo vikingo ojalá que aquí se desarrolle una actividad turística intensa no sólo por el tema de que puedan comprar de repente en las estaciones su leche pura no claro o también mira las colcas las famosas colcas que están por allá que son centros de acopio que en la hace muchos años atrás se utilizaban para copiar los granos no cochabamba es conocida por una por el granero de bolivia entonces hay mucho turismo por desabezar a colcapiro aquí ya collo sipe sipe se les prendan las luces y puedan generar también turismo aprovechando la industria sin chimeneas además no otra vuelta por el medio ambiente ahí está doña marta ordeñando en quechua aguando aguas la lecheta doña marta piñami y la vaca maría la vaca maría y doña marta y allí vemos que las señoras están sacando higos del árbol vamos a ir también a filmar ya que vivís en suiza casi 30 sigue perfecto y otros idiomas también vamos perfeccionando hay que sentirse orgulloso de la identidad porque si pierdes la identidad tampoco eres argentino brasilero suizo entonces en qué quedamos vikingo así si pierdo mi identidad y me olvido de del quechua ya suizo no voy a ser alemán tampoco sino no sólo las costumbres sino la identidad de mantenerse no es bueno la verdad en todo plazo para todos no exactamente gracias doña marta hasta la próxima saluda a tus amigos ahí en internet que te están viendo argentina brasil quillacollo cochabamba tucuiladupi dile pues saludos a todos saludos a todos que están viendo a lo menos mi cuñado que está en argentina gracias hasta la próxima con el fondo de la fachada del edificio de 11 pisos el más ecológico amigable con el medio ambiente de vikingo que es jardines de sirio nos despedimos vikingo gracias hasta la próxima éxito suerte felicidades y bendiciones en este tipo de emprendimiento no a ti las gracias por el víctor hugo a bolivianos por el mundo también canal bien visto muchísimas gracias a ti por mostrar esto por mostrar que cochabamba está también ese camino de tren eléctrico auto eléctrico edificio amigables con el medio ambiente con terrazas verdes con jardines verticales amigables con las mascotas pensando en el auro del agua el auro de la energía energía alternativa eso tiene que ser la tendencia no sólo aquí en el mundo de hecho ya están a la vanguardia muchos países como suiza dinamarca ámsterdam españa barcelona muchos de ellos están ya en todo esto de la bicicleta hay más de 40 por ciento de personas que se transportan en bicicleta en ámsterdam entonces ahí ese es el camino es la tendencia yo te agradezco por mostrar esto por mostrar una ciudad con la que yo estoy agradecidísimo la ciudad de quillacolio realmente a los quillacolio es un gran abrazo a ti cochabamba también por supuesto pero en particular quillacolio porque gran parte de quillacolio más del 85 por ciento tenemos vendido de este edificio y gran parte de ellos son por supuesto que ya coleños y personas de colcapirua muy bien muchas gracias vikingo la línea que lleva a quillacolio por este lado el tren metropolitano y este lado a cochabamba pero qué raro miren las motocicletas motocicletas pasando por la línea de el tren metropolitano realmente falta de educación ciudadana y vial gracias vikingo hasta la próxima gracias a ustedes un saludo a suiza por el mundo un saludo desde quillacolio de parte del vikingo